La mejor noticia que ha recibido en su vida la pareja de Adalberto Díaz Soto y Brenda Morales Juárez fue que serían padres de dos hermosos bebés, niño y niña. Por tal motivo la futura mamá fue complacida con una bonita reunión de canastillas entre familiares y gratas amistades. Fue en el salón el rinconcito a donde las invitadas arribaron con lindos presentes para los bebés que están por llegar. Con una decoración muy tierna en ositos lució el salón. El Babi Sower fue organizado por Luz Juárez, Berta Aguilar, Elba Quintero y Diana Díaz quienes estuvieron muy complacientes con las asistentes. Fotos, Daniel Ayala, el debate en esta nota.